La mantención mayor es una actividad contemplada dentro de la planificación anual de la operación de Minera Los Pelambres. Ella tiene como objetivo desarrollar una gestión sustentable en su faena, asegurando la excelencia en sus procesos. Son estos trabajos los que han hecho que el comercio local, en general, se beneficie al aumentar aún más sus actividades en estas épocas, permitiendo el nacimiento de nuevos nichos productivos, favoreciendo la contratación de mano de obra local. Y la posibilidad que se brinda a que personas de la zona puedan trabajar por estos días, la verdad sabemos que significa un aporte significativo al ingreso familiar y a la dignidad de las familias también de la zona. Por supuesto que también llegan colegas de otras partes del país y que bueno que así sea, porque además con eso podemos desarrollar los servicios locales de alojamiento, de alimentación, el comercio mismo se ve fortalecido. La mantención mayor de Minera Los Pelambres no solo beneficia a Salamanca, sino a todo el Choapa, ya que los trabajos son realizados tanto en Interior Faena, en la cordillera de Salamanca, como en el puerto Punta Chungo, en la comuna de Los Vilos. Eso acarreó bastante trabajo para mucha gente e indirectamente nosotros tendríamos que, la mayoría de la mercadería que nosotros compramos, por ejemplo, la hacemos en el comercio local, o sea, contratamos servicios de otra gente, entonces hay todo un conglomerado de gente que se beneficia con las empresas que llegan a trabajar acá en la Minera Los Pelambres. Se dio la oportunidad de tener lavandería y de a poco he ido creciendo, he podido dar fuente de trabajo a la mujer Salamanquina, a la mujer que es dueña de casa, dueña de hogar, y eso me tiene muy contenta. La gente que nosotros atendemos acá, o los huéspedes, son gente involucrada con la minera, no estamos trabajando para el turismo, nosotros recibimos gente de los días lunes hasta los días jueves aproximadamente, pero sí últimamente hemos tenido gente todos los días, hasta los días domingos o festivos, entonces nos hemos beneficiado bastante. Según el Instituto Nacional de Estadística CINE, la tasa de desocupación en la región de Coquimbo llega a un 5,5%, lo que indicaría que esta zona estaría llegando casi al pleno empleo. En el caso de la provincia de Choapa, las cifras son aún más alentadoras, pues el desempleo alcanza un 3,2%, casi la mitad del promedio nacional 6,1%, una tarea en la que minera los pelambres, ha aportado a través de su operación cotidiana y eventos claves como la mantención mayor.